Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la non-ingentésima 45ª jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, y el rey se maravilló del frasco hasta el límite de la maravilla y dijo a Yasmín, a la dama de los árabes, oh hermano mío, ¿puedes decirme dónde has comprado ese prodigioso frasco? Ella contestó, no lo he comprado por dinero. Él preguntó, entonces, ¿por qué lo has comprado? Ella dijo, vi este frasco en poder de un individuo y dije al individuo, dame ese frasco y pídeme lo que quieras, y me contestó. Este frasco no se vende ni se compra, pero si quieres que te lo de, ven a hacer una vez conmigo lo que es el gallo con la gallina, y después te daré el frasco. Y yo hice lo que quería de mí y me dio el frasco. Claro, es que Yasmina solo hablaba así porque tenía una idea premeditada. Esta frase es rara dentro de la narración. Cuando el rey hubo oído estas palabras, le dijo, está bien y la cosa es fácil. Si quieres darme el frasco, yo también consiento en que me hagan la misma cosa dos veces en lugar de una. Y la dama de los árabes dijo, no, dos veces no es bastante, abra la puerta de la ganancia. El rey dijo, entonces, ven y házmelo cuatro veces para darme ese frasco. Ella le dijo, está bien, levántate y entre en este cuarto para hacerlo. Y entraron en el cuarto uno detrás de otro. Entonces, Yasmina, la dama de los árabes, al ver que el rey se ponía de buenas a primeras, en la posura requerida para aquella venta, se echó a reír de tal manera que se cayó de trasero. Luego le dijo, más shalao, rey del tiempo, eres rey, sultán, y quieres dejarte perforar a cambio de un frasco. ¿Cómo entonces, si piensas de ese modo, cargaste con la responsabilidad de matar al pescador que me había dicho, dame un beso y toma el frasco? Al oír estas palabras, el rey quedó aturdido y estupefacto. Luego reconoció a Yasmina, la dama de los árabes, y se echó a reír y le dijo, ¿pero eres tú? ¿Y es tuyo todo esto? Y la abrazó y se reconcilió con ella, y desde entonces vivieron juntos en plena armonía, contentos y prosperando, y lo ores alá, ordenador de la armonía y dispensador de la prosperidad y de la dicha. Y el capitán de la policía, Nur Aldín, tras de contar así esta historia de Yasmina, la dama de los árabes, se cayó, y el sultán Baibar se regocijó mucho y se dilató al oírle, y le dijo, por alá, que esa historia es extraordinaria. Entonces un sexto capitán de policía, que se llamaba Gamal Aldín, avanzó entre las manos de Baibar y dijo, oh rey del tiempo, yo, si me lo permites, voy a contarte una historia que te gustará. Y Baibar le dijo, desde luego tienes permiso. Y el capitán de policía, Gamal Aldín, dijo, Una vez, oh rey del tiempo, había un sultán que tenía una hija, y la tal princesa era hermosa, muy hermosa, y estaba muy solicitada, y muy cuidada, y muy mimada, y además era muy revoltosa. Por eso se llamaba Dalal. Un día estaba sentado y se rascaba la cabeza, y se encontró en la cabeza un piojo pequeño y lo miró un rato. Luego se levantó y lo cogió en sus dedos y fue a la despensa, en donde había hileras de tinacones de aceite, de manteca y de miel, y destapó un tinacón de aceite, dejó delicadamente el piojo en la superficie, volvió a poner la tapa de la tinaca, encerrando hacia el piojo, y se marchó. Y transcurrieron los días y los años, y la princesa Dalal llegó a cumplir los 15 años, habiendo olvidado desde mucho tiempo atrás el piojo y su encarcelamiento en la tinaca. Pero llegó un día en que el piojo rompió la tinaca a causa de su gordura, y salió de allí semejante a un búfalo del Nilo en el tamaño, los cuernos y el aspecto. Y el guardián apostado en la puerta de la despensa, huyó aterrado llamándolos criados con grandes gritos, y acosaron al piojo, le cogieron por los cuernos y le condujeron ante el rey, que preguntó, ¿qué es esto? Y la princesa Dalal, que estaba allí de pie, exclamó, ¡ay, sí es mi piojo! Y el rey estupefacto le preguntó, ¿qué dices, hija mía? Ella contestó, cuando era pequeña me rasqué un día la cabeza y me encontré en la cabeza este piojo. Entonces le cogí y fui a meterle en la tinaca del aceite, y ahora se ha puesto gordo y grande, y ha roto la tinaca. Y el rey, al oír aquello, dijo a su hija, ¡hija mía, al presente tienes necesidad de casarte! Porque lo mismo que el piojo ha roto la tinaca, corres tú el riesgo de saltar el muro e ir en busca de hombres. Por eso lo mejor al presente es que yo te case. ¡Alá, proteja nuestros blasones! Luego se encaró con su visir y le dijo, ¡de huella el piojo y desuéllale y cuelga su piel a la puerta del palacio! Y llevarás contigo a mi portalfanque y al jefe de los escribas del palacio, encargado de la escritura y de los contratos de matrimonio, y se casará con mi hija el que advierta que la piel colgada es una piel de piojo. Pero al que no conozca la piel se le cortará la cabeza y se colgará su piel a la puerta, junto a la del piojo. Y el visir degolló el piojo, acto seguido le desoyó y colgó la piel a la puerta del palacio. Luego despachó un pregonero que gritó por la ciudad, el que conozca qué piel es la que hay colgada en la puerta del palacio se casará con el Zed Dalal, la hija del rey, pero al que no la conozca se le cortará la cabeza. Y desfilaron ante la piel del piojo muchos habitantes de la ciudad y dijeron unos, es la piel de un búfado, y se les cortó la cabeza y dijeron otros, es la piel de un reveso, y se les cortó la cabeza. Y de tal suerte se cortaron cuarenta cabezas y se colgaron junto a la piel del piojo cuarenta pieles de hijo de Adán. En ese momento, Cherezá debió aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la nonicentésima cuantragésimo sexta jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.